Y bueno, pues desde el Ayuntamiento de Linares y desde el área de juventud hoy venimos a presentar una actividad que a mí personalmente, como concejala del Ayuntamiento de Linares, me da mucha alegría presentar y de la que me siento muy orgullosa. Y me siento muy orgullosa porque este proyecto lleva trabajándose mucho tiempo de la mano de mujeres muy trabajadoras y además de muy trabajadoras muy valientes y con mucho arte y muy profesionales. Y por eso hoy estoy especialmente contenta de presentar aquí, en esta sala de prensa, pues este proyecto. Hace ya muchos meses, Karina, que ahora la vais a conocer, que bueno, qué voy a decir de Karina, ya la conocéis más que de sobra. Karina se sentó en el área de juventud con un proyecto que se llamaba A Revolution y que tenía como eslogan, de alguna manera, la frase «pintas como una niña». Cuando Karina me presentó este proyecto, a mí solo el nombre ya me llamó mucho la atención porque ya de alguna manera se entreveía cuál era el objetivo de esta actividad. Y por supuesto, como os imagináis y además como es así, el objetivo de esta actividad es visibilizar el trabajo cultural que hacen muchas mujeres y en un ámbito muy concreto como es el ámbito del graffiti y de la cultura urbana. Por eso, cuando Karina me presenta este proyecto y me lo desarrolla, porque ella lo tenía muy trabajado ya durante mucho tiempo, el área de juventud consideramos que era una actividad que Linares se merecía y que la juventud de Linares se merecía. Y que por eso desde nuestro área íbamos a apoyar en la medida de nuestras posibilidades, que era toda la intención del mundo y además financiarla también porque entendemos que todo aquello que vale la pena y que pone en valor a la cultura, la cultura joven y la cultura de las mujeres, pues vale la pena apoyar. También el Ayuntamiento de Linares es área de juventud y de turismo y que por supuesto queremos que llegue a la máxima ciudadanía posible. Cuando vosotros me preguntáis siempre ¿a quién me ha dirigido? En este caso esta actividad va dirigida a toda la ciudadanía de Linares y no solamente a la ciudadanía de Linares, sino que creemos que es un recurso turístico también para afuera de nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque el proyecto es un proyecto muy completo y de mucha calidad. Yo quiero que sea Karina quien cuente bien este proyecto porque lo va a contar con mucha pasión y además es ella la que se lo ha currado enteramente y yo quiero que sea ella quien lo cuente. Pero vamos a contar en Linares con, por dado algunas pinceladas, vamos a contar en Linares con seis artistas internacionales de un nivel muy importante y con una calidad artística muy diferencial y es muy importante. Entonces creemos que eso, que traer a Linares este tipo de actividades y a estas mujeres y a estas artistas le da un plus de atractivo a Linares como ciudad. Por eso entendíamos desde el ayuntamiento que no podíamos dejar pasar un proyecto como este en nuestro municipio. Y bueno, Art Revolution tiene un programa de actividades que se van a desarrollar durante el sábado 8 de octubre y el domingo 9 de octubre y que al final tiene como objetivo, como decíamos, poner en valor el arte de las mujeres y el trabajo profesional que hacen en cultura las mujeres. Y también algo muy importante que me explicaba muy bien Karina, el primer día que me presentó el proyecto, que es desmitificar, eliminar roles de género, que estamos también tan cansadas, ¿verdad Karina? Y Chus, que también me acompaña aquí, que es otra compañera del proyecto, tan cansadas y que tenemos como objetivo derribar esas diferencias culturales que hacen que mujeres y hombres tengamos que seguir caminos diferentes y que nos pongan en posiciones distintas. Así que romper con esos roles era otro de los objetivos de este proyecto y, por supuesto, nosotros desde el área y desde el ayuntamiento seguiremos trabajando en esa línea. En esta ocasión quisimos desarrollar este proyecto. Nace porque soy mujer y porque tengo hijas y porque tengo una madre y frente a nuestras propias vivencias quisimos desarrollar algo que dejase un granito para todos. Como bien comentaba Laura, el proyecto es muy ambicioso porque busca abarcar diferentes perspectivas del arte urbano, del trabajo de las mujeres, de la desmitificación de los roles de género, del arte mismo, del arte urbano dentro de nuestra ciudad y de por qué tenemos que apostar por ello. Y inicialmente nace como realizar un documental. Nos sentamos en la mesa a Rocío de Es más, menos producciones, a Chu y yo y pensamos que hacer un documental que pudiera reflejar el trabajo de una mujer y todo lo que uno tiene que pasar para en uno misma creer que se puede vivir del arte. Creo que es una parte dura y queríamos reflejarlo en un documental. Y decíamos, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Y pensamos, bueno, ¿por qué no invitamos a estas mujeres que realmente han vivido esto y que ellas mismas nos cuenten cómo ha sido esa vivencia? Nosotras contaremos nuestras propias vivencias y todas las mujeres que están a nuestro alrededor que creemos que pueden ser un objetivo para las niñas y las jovencitas, pues decidimos meterlas en este documental. Así, bueno, nació el documental. Después del documental tuvimos una selección de artistas que fue muy difícil, no solo porque todas las que les ofrecimos el proyecto estaban encantadas de participar, pero bueno, muchas de ellas no podían por sus agendas porque buscábamos que el nivel artístico que tuvieran todas las chicas que van a venir a pintar, pues fuera alto. Sus agendas son muy apretadas, pero estas seis chicas han hecho un espacio y han hecho un voto por lo que estamos tratando de reivindicar, que es el trabajo de las mujeres. Es muy importante remarcar que no buscamos la parte del feminismo donde atacamos a los hombres o nos vemos agredidas por el sexo masculino. Al contrario, queremos hacer una visibilización de un trabajo que nos guste o no es minoritario. ¿Y qué se tiene que hacer con las minorías? Pues eso, ¿no? Mostrar su trabajo no porque sea minoritario, sino porque si la otra parte ya tiene una visibilización, pues hay que ayudar a las chicas en este caso, que la gente se dé cuenta que el arte urbano también está de mano de las mujeres, que nació de las manos de las mujeres también, que las grafiteras en Nueva York empezaron con los mismos grafiteros de los años 70, pero que al igual que las artistas de los siglos de oro, de la pintura, no aparecen en los libros, pues en esta ocasión buscamos eso, que las grafiteras tengan un sitio y no solo las grafiteras. Viene también Alicia Palmer, que es una escritora de cómic de reivindicación feminista, pero ella nos muestra que el trabajo dentro del cómic no siempre lleva prendas ceñidas o una sexualización de los personajes. También vamos a contar con la presencia de Kafka Libros, con un stand, donde él nos va a hacer una selección especial de literatura de mano de las mujeres y las actividades lúdico-urbanas que se presentarán en la plaza del ayuntamiento el sábado y el domingo por la mañana, donde pretende llamar la atención de los niños y principalmente de los padres, para que entre todos hagamos un trabajo conjunto y empecemos a mirar el tema de la igualdad como algo completamente natural y algo que tenemos que mostrar a nuestros hijos. Muchas veces nosotros mismos somos los que tenemos que reeducarnos para mostrar a nuestros hijos que el rosa no es de niñas, que pintar en la calle tampoco es exclusivo de hombres y que bailar ballet tampoco es exclusivo de mujeres. Las direcciones exactas de donde van a estar los muros son la calle Méndez Pelayo, número 9, Navas de Tolosa, número 21, Zambrana, 41, y vamos a ir a la calle Méndez Pelayo, número 21, Gracias.